¡Grabando! ¿Qué estás haciendo, Len? Grabando para Jaboncito y Agua, sí. Recuerda, esta es la televisión y es un mostrador para que anuncies tu negocio. Sí, tu negocio se puede ver en 14 estados de la república y partes del extranjero. Solo llama al 13-77-23-71, 13-77-23-71 y vete en la televisión, porque recuerda que santo que no es visto, no es adorado. Sí, santo que no es visto, no es adorado. Anúnciate en la televisión. ¡Grabando!